la trigonometría aquí está un triángulo rectángulo un ángulo llamado alfa en este caso cateto opuesto el cateto opuesto es el que está enfrente, opuesto y este que está al lado adyacente el que está al lado del cateto adyacente es la hipotenusa ¿no? se sabe por supuesto que el ángulo alfa estará entre 0 y 90 porque ningún ángulo del triángulo puede ser mayor de 90 solamente además, el único ángulo de 90 es este que está acá este que está en esta parte los otros serán menores de 90 agudos, como este el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa por definición el coseno cateto adyacente sobre hipotenusa la tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente la tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente la cotangente cateto adyacente sobre cateto opuesto fíjese que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente Y la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto O sea, conocida la otra Conocida la una La tangente Cateto opuesto sobre cateto adyacente Es fácil hallar la cotangente Porque es el cateto adyacente Sobre el cateto opuesto Lo contrario, lo que llame el inverso Entonces generalmente uno aprende el seno El coseno y la tangente Y las otras las saca buscando el inverso Uno sobre La secante Hipotenusa sobre cateto adyacente Inversa del coseno Perdón, la secante hipotenusa Sobre cateto adyacente Inversa del Ah sí, del coseno, que es cateto adyacente Sobre hipotenusa Y la cosecante Hipotenusa sobre cateto opuesto Opuesto al seno que es cateto opuesto Sobre hipotenusa Pero en realidad uno aprende el seno Cateto opuesto sobre hipotenusa El coseno cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente y las otras las hayan calculando las inversas luego sigue la cotangente, la secante y la cosecante siendo la cotangente la inversa de la tangente la secante la inversa del coseno y la cosecante la inversa del seno ok, por ejemplo, un ejemplo en un triángulo rectángulo como este dan datos dan dos catetos, tres y cuatro y piden calcular las funciones trigonométricas de alfa y de beta este documento va a estar en la web para el que vea el video lo puede bajar completo y leerlo en los comentarios del video está el hipervínculo para bajar este documento entonces, si yo quiero ver todas las funciones de alfa y de beta o las de alfa solamente yo necesito conocer la hipotenusa para poder utilizar las funciones de manera completa puesto que aquí un cambio hecho por Windows ok, puesto que aquí solamente me permite calcular tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente o cotangente cateto adyacente sobre cateto opuesto para hallar las demás necesito conocer la hipotenusa o la hipotenusa la yo por Pitágoras L al cuadrado de un cateto da 9 L al cuadrado del otro cateto da 16 sumo los cuadrados de esos catetos me da 25 y la raíz cuadrada es la hipotenusa que me da 5 en este caso o sea que en este caso calculé el dado la hipotenusa que era lo que faltaba 3, 4, 5 ahora y ahí pues sacamos por ejemplo que el seno de alfa es 3 quintos cateto opuesto sobre hipotenusa 3 sobre 5 el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa 4 sobre 5 la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente 3 sobre 4 el fin de este video es pasar a una clase que le di a mi amiga Gabriela para que ella la vea por YouTube por lo tanto aquí están las funciones seno, coseno, tangente, cotangente calculadas para este triángulo por ejemplo para el ángulo beta el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y el cateto adyacente a beta es 3 y la hipotenusa es 5 luego el coseno de beta es 3 sobre 5 la tangente de beta es cateto opuesto sobre cateto adyacente el opuesto a beta es 4 y sobre cateto adyacente que es 3 el adyacente a beta 4 tercios y la cotangente es 3, 4 es decir, conocido la tangente hay o la cotangente por inversa conocido el coseno hay o la secante por inversa conocido el seno hay o la cosecante por inversa el ángulo alfa, el seno, 3 quintos la cosecante es 5 tercios la tangente de alfa, 3 cuartos la cotangente es 4 tercios aquí hay un ejemplo donde me dan me preguntan algunas cosas pero ahora no me dan me dan un cateto y la hipotenusa y me piden el otro cateto en este caso utilizo pitágoras pero de otra manera porque ahora estoy calculando un cateto tomo el cuadrado de la hipotenusa le quito el cuadrado del otro cateto me da 25 menos 9 y queda 16 este es el cuadrado de C luego C es 4 el teorema de pitágoras y vuelve al mismo triángulo por supuesto porque eran los mismos datos de hipotenusa y de cateto luego el otro cateto daba el mismo cateto anterior bueno aquí hay una aplicación dice que un pájaro es visto un pájaro por un observador aquí está la explicación puede bajar el documento pero la pregunta es la siguiente este es un observador que está aquí aquí hay una palma o un árbol y él alcanza a mirar por encima de la copa del árbol arriba a un pájaro conoce la altura del árbol conoce a qué distancia está él del árbol conoce la distancia de el árbol a la sombra por ejemplo se asume que conoce esto o sea que de aquí a aquí hay 2 de aquí a aquí hay 4 y de aquí a acá hasta acá hay 6 y quiere saber la altura del pájaro entonces la relación está entre 6 y 2 esto es lo que se llama tangente por ejemplo luego la tangente de alfa es 6 sobre 2 queda 3 pero esa tangente según el teorema de Tales podría ser este cateto sobre todo este cateto porque se habla de triángulos no va a utilizar esta parte esto aquí no forma un triángulo esto no es parte de un triángulo de este lado esto el triángulo es todo este un cateto y el otro cateto es A y la hipotenusa es toda la parte de acá entonces luego 6 sobre 2 da 3 la tangente da 3 pero mirad de otra manera A sobre 6 también es la tangente que da 3 y por lo tanto 6 por 3 es 18 ahí es 18 conocida la tangente que fue lo que primero lo averiguó y como conoce este cateto averigua el otro cateto ya que tangente es A sobre este cateto y conocido era tangente se plantea la relación entre cateto sobre cateto cateto opuesto sobre cateto adyacente de alfa da tangente y sabe que es 3 y le da A sobre 6 igual a 3 y saca que A es 18 bien algunos ángulos notables si usted quiere saber las funciones de 30 y 60 dibujo un triángulo que tenga 1, 2 y raíz de 3 acá este triángulo cumple el teorema de Pitágoras yo me recuerdo siempre porque el seno de teta es un medio el seno de 30 es un medio entonces el seno de 30 es un medio entonces digo el cateto opuesto va a colocar un 1 y la hipotenusa coloco un 2 y esto lo calculo por Pitágoras y me acuerdo que es raíz de 3 o simplemente escribo 30 y 60 este es 90 y en 30 aquí empiezo 1 frente a 30 el 2 en la hipotenusa para que el seno de un medio y este es Pitágoras 4 menos 1 3 raíz de o si no se aprende 1, 2, 3 pero aquí pone raíz y hace este dibujo ahí salen todas las funciones de 30 y de 60 45 se recuerda que la tangente de 45 es 1 esto 45 pone un 1 aquí y un 1 acá y con esto esta es la hipotenusa que es cuadrado de un cateto 1 cuadrado de otro cateto otro 1 la suma de los cuadrados 2 y la hipotenusa es la raíz de 2 pero pone 1, 1 y 2 se aprende estas figuritas y esta figurita saca todo lo que usted quiera por ejemplo quiere 45 quiere el coseno como tiene el dibujo dices cateto adyacente sobre hipotenusa cateto adyacente sobre hipotenusa y racionalizando da esto con esta figurita ya todas las funciones cuando no recuerde cuánto vale el seno o las funciones de 30 o las funciones de 60 o las funciones de 45 ahora si usted quiere calcular la secante por ejemplo y no la ha calculado es 1 sobre coseno o sea que calcule el coseno por ejemplo la secante de 60 sería 1 sobre 1 medio que trabajando da 2 etcétera el inverso las relaciones son seno coseno tangente cotangente secante y cosecante la tangente y la cotangente son inversas conocida la tangente 1 sobre tangente da la cotangente conocida el coseno 1 sobre coseno da la secante conocida el seno 1 sobre seno da la cosecante 30 60 81 87 76 84 84